más información para ustedes dentro del caso denominado independencia judicial la fiscalía solicitó al tribunal de la corte nacional de justicia que se revoque el sobreseimiento a cinco ex funcionarios del consejo de la judicatura al considerar los cómplices del delito de obstrucción a la justicia la audiencia se reinstalará el próximo 23 de septiembre la mañana de este 16 de septiembre se instaló la audiencia de recurso de apelación interpuesto por la fiscalía general al sobreseimiento dictado a favor de cinco procesados por el delito de obstrucción de la justicia dentro del denominado caso independencia judicial donde se investiga acciones ilegales que impidieron la actuación del entonces juez walter macías en dos causas y que finalmente terminó con su destitución el pasado 29 de julio el conjuez julio inga consideró que los ex funcionarios del consejo de la judicatura catherine luna natalie vivanco jessica chicaiza milton herrera y santiago cueva debían ser sobreseídos de esta causa al considerar que no existían suficientes elementos para presumir que participaron en el cometimiento de este delito sin embargo el ministerio público solicitó al tribunal que revoque este sobreseimiento y que sean llamados a juicio como cómplices en esta causa también se investiga a wilman terán expresidente del consejo de la judicatura y a maribel barreno ex vocal de esta institución así como a cuatro funcionarios más el pasado 9 de junio el ex vocal del consejo de la judicatura javier muñoz se declaró culpable de obstrucción a la justicia y se acogió a la cooperación eficaz con la fiscalía por lo que fue sentenciado a una condena de nueve meses y seis días la audiencia será reinstalada el próximo 23 de septiembre a las 8 de la mañana informó miguel ángel pedoya